Bienvenidos al Rito Asturvagen, la semana pasada los hermanos Federico y Arturo Alonso vinieron a visitar a los chicos, dejándoles un mensaje inspirador, que con el sacrificio se puede conseguir todo lo que uno se proponga. Después de una semana que resultó la más intensa de todas, Pedro Cuenca ha querido para esta elaborar entrenamientos más llevaderos. Vamos a bajar revoluciones porque la semana pasada se puede considerar como la más dura de todas hasta el momento y por eso nuestro preparador personal ha querido llevar un ritmo cómodo en estos entrenamientos. Y como estamos muy cerca del día de la media maratón, hemos querido que Jesús Martínez, el concejal de deportes de Gijón, nos contara en detalle cómo va a ser el esperado día. Y además hemos conocido a otro de los participantes del Rito Asturvagen. A bordo del nuevo Audi Q2, Jairo nos ha contado un poco más sobre él y su experiencia en este reto. Vamos a comenzar viendo el planning de entrenamientos que ha elaborado para esta semana Pedro Cuenca. Un ritmo cómodo ha marcado los cuatro días de preparación que han completado esta semana los chicos del Rito Asturvagen. Una preparación que continúa pero que ha bajado la intensidad ya que la semana anterior exigió el máximo de los participantes. Los participantes del Rito Asturvagen se citaron para el primer entrenamiento de la semana en el Parque Fluvial. Allí completaron ejercicios de series de 400 metros con 200 metros de recuperación. Pedro Cuenca ha querido darle un respiro a los chicos. Bueno amigos, semana 8, muchísimo trabajo que tenemos ya en el cuerpo metido y toca afinar, que se dice. Vamos a afinar un poquito los ritmos, buscar el puntito de forma idóneo, que enseguida tenemos ahí la carrera. Y hoy pues nada, volvemos aquí al Parque Fluvial y vamos a hacer unas series de 400 metros con un poquito menos de recuperación como hacíamos anteriormente. Vamos a poner, vamos a entonar bien ya el cuerpo y la cabeza. Dicho esto, arrancamos. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! Entrenamiento 1, bien. Fuimos al Parque Fluvial, hicimos 10 series de 400 metros. Hola, bien. De los peores. Bien, muy bien. Esta semana la mejor. Regular, tirando a mal. Muy cansado, tengo las piernas destrozadas. Ya empezamos. Estoy medio zombi. Hicimos. Para delante y para atrás reventado. Llegué reventado. Las series le encantan, entonces ahí se entrega a fondo. A mí es lo que me gusta a mí, las series. Yo salí corriendo y tengo las piernas como si me pesaran 50 kilos cada uno. Sí, sí. Muy duro. Sí, sí, es una semana de penitencia. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? No, 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 no. Me mandó a parar el entrenador. Me dijo, estás cojeando. Digo, si tú lo dices. No aguantaba, no aguantaba el ritmo. No me iban las piernas, no me iban las piernas, no me iban las ingles, las rodillas, me iban todo ayer. Pero yo digo, ¿qué problema hay? Ya vamos a acabar. Eranitz. Sí. Están conmigo. Eranitz. 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 Gracias por ver el video. Da un poco de pena a los dos que están lesionados, que esperemos que se recuperen lo antes posible para que puedan hacer la media. A ver si llegan. Parece que no. Eso es una realidad. Yo creo que no te da tiempo a recuperar los cuatro días de entrenamiento, recuperar para poder volver a hacer otro entrenamiento. ¿Por? Ahí tenemos a Pablo y a Marta. Lo mío no es recuperable, quiero decir, a no ser que pare. Un poco tuyido, pero bien. Reposan y vuelven otra vez con dolores. De momento a correr por la playita. Yo sé de ir a Peñarrubia, a Torimia y todo eso. A hacer bici y a hacer cosas de poco impacto y a cuidarme. Sí, sí, me gusta el naturismo, el nudismo. Alguna tarilla, tenemos que tener todos. Pero eso no tiene arreglo, yo creo que es más de piernas, la cabeza está bastante fastidiada, sí. Yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, puede ser, puede ser que la cabra te diga al monte, oye. Hombre, claro, el rozo de hacer cariño. Sí, sí, claro. Tirar la ropa, marchar para casa. Otra vez. Este es mi momento. Que recuperen que entramos las dos últimas semanas y hay que llegar muy fuertes. Espero llegar a la meta, como sea. Mucho ánimo. A ver, que tengo que ir a sacarme una radiografía, a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La verdad que yo a correr nunca me doy por correr Y bueno, no sé, me parece un reto interesante Como prueba precogieron y adelante Y de momento la experiencia como está siendo buena Muy bien, muy bien Tanto por los entrenamientos Entrenamientos con cabeza Se ve que están bien planificados Y bueno, y el grupo genial también Es importante el buen rollo, ¿no? Entre los compañeros No, claro, claro Entras mucho más a gusto Y dan ganas de ir a entrenar con esa gente Oye, que ya estáis en el grupo ya diciendo Ya después de la media vamos a intentar salir Sí, estoy hablando de la media maratón de Ibiza El año que viene ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Nada, son unos calientes estos ¿Te ves ya capacitado? ¿Te ves preparado? Hombre, sí, sí, sí podría yo creo Pero bueno, estas tres semanas que quedan todavía Bueno, van a venir bien Para adaptar bien y aclimatar ¿Pero hay miedo psicológico o hay miedo físico? Miedo escénico yo creo Sí, ¿eh? Sí, tengo miedo, bueno Más que nada por la cabeza, sinceramente Que, yo que sé, a los 14 kilómetros o antes Digamos No puedo más Me queda la mitad, no reviento Pero bueno, también hay que jugar con eso Y bueno, para eso entrenamos Siempre los entrenadores dicen, es importante Que no salgáis muy lanzados, ¿no? Que no os vengáis arriba con el ambiente, ¿no? Bueno, nos pasó a Rebeca y a mí Que corrimos la, o la del grupo La de los 10 kilómetros Y salimos los primeros kilómetros A un ritmo más alto del que deberíamos Y luego al final eso lo pagamos Bueno, y además de correr De hacer pruebas de esfuerzo De tener entrenador, ropa ¿Tenéis de todo? De todo, no nos quejamos No, no, no Luego encima, estáis probando estos coches Hoy por ejemplo vamos en un Q2 ¿Qué te parece el Q2? Vamos, genial Una maravilla este coche, ¿eh? Sí, sí, se le arregla muy bien Además este a mí concretamente Que me gusta el rojo Reconozco que el rojo A lo mejor no le gusta a todo el mundo El Sporting Pero a mí es que el rojo me encanta Es guapísimo este coche Además el interior, cromado Muy bien, muy bien Ahora vamos camino de los pericones Que no a todos os dan buenos recuerdos Los pericones Sí, ahí rompió el gran Eloy Pero bueno Dentro del grupo De los 10 participantes Este año del reto Ya empieza a ver por ahí un poco La coña de grupo A, grupo B Los que van por delante Los que no Cuéntame cómo es esto Sí, la verdad que hay Tres, cuatro que están muy bien Un ritmo muy alto Y bueno Los demás Clase medio Ya sabéis Y tú Que este año además Estáis teniendo mucha suerte Con el tiempo Porque la verdad que Ya ves que días tenemos en Fijón Y en Asturias en general El día de la carrera ¿Te gustaría, por ejemplo Un día como hoy de sol? ¿Preferirías algo de lluvia? No, yo creo que llueva mucho ¿Ah, sí? Yo como Alonso Yo en terreno mojado muy bien O sea, vas viejo sobre mojado Sí, sí, sí ¿Os está dando Pedro algún consejo Ya, digamos, más centrado en la carrera? Yo qué sé, por ejemplo Pues intentar dormir bien Esa noche anterior Intentar comer esto Al mediodía Antes de la media No, todavía es pronto para eso Pero bueno Pero sí le preguntáis cosas, ¿no? Sí, sobre todo Que comer el mismo día a la carrera ¿Qué hora? Porque bueno Como es a las 6 de la tarde Bueno, igual tenemos que comer antes Para hacer la digestión También estamos hablando El tema de geles y tal De... Ajá Para meta de carrera Para... Con proteínas y eso Para, bueno Para recuperar un poco ahí la... Pues entra el bajón, ¿no? Sí, sí Que va a entrar Pero... Eso, para tenerlo controlado Y que no... Bueno, me imagino que tenéis claro Que fabada de primero Y cachopo de segundo No, no Eso después Así que bueno, nada Te voy a dejar aquí Por la zona de los pericones Entonces Bien, para entrenar aquí Últimos entrenamientos Como decimos del reto Nada, vamos a seguir muy atentos Os vemos todos los lunes en VINX Os vemos en redes sociales De Asturvalen prácticamente a diario Ahí está Y nada, lo dicho Que mucha suerte Y que vaya todo bien El día 29 de abril Sí, suerte Muchas gracias, amigo Gracias Venga, hasta luego 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 ¡Gracias! Continuamos en el reto Sturwagen Y el esperado día Se acerca Así que todos Estamos deseando saber Cómo va a ser Por eso hemos hablado Con el concejal de deportes De Gijón Jesús Martínez Para que nos hablara un poco Sobre la media maratón De Gijón 2017 Bueno, pues como siempre Yo creo que es la carrera Más importante De todas cuantas Se organizan aquí En el concejo de Gijón Séptima edición ya Una carrera que está Muy consolidada Que estamos convencidos Que conseguiremos Como siempre Agotar los dorsales Bueno, son 2600 Nosotros cada año No solo en esta carrera Sino en el resto De las carreras urbanas Que hay en Gijón Pues venimos aumentando El número de dorsales De una manera Gradual Es decir No planteamos Crecimientos muy grandes Sino poco a poco Todos los años Estamos viendo Cómo se van agotando Prueba de que Bueno, pues el raring Sigue en pleno auge Cada vez es más gente La que lo practica Lo importante es que La gente Se prepare para Para poder correrla ¿No? El Retos Turbagen Por ejemplo Es una prueba de ello También el Patron Autodeportivo Municipal A través de nuestra página web Tenemos un asistente Donde hay diferentes Programaciones Para que la gente Pueda entrenar Pueda prepararla Estamos hablando De que son 21 kilómetros No es una carrera De 5, de 6 Ni de 8 o 10 kilómetros Sino que es una carrera La cual Pues durante Más o menos Dos horas Entre hora y media O dos horas Y cuarto Casi todos los corredores Estarán en esa franja De tiempo Con lo cual Estás exigiendo al cuerpo Durante mucho tiempo Con una frecuencia cardíaca Elevada Y es importante Hacer una preparación Adecuada Para que todas las articulaciones Y los músculos Pues estén Estén preparados Siempre hacemos Mucha incidencia En ello Hemos visto Como el año pasado Desgraciadamente Hubo Un fallecimiento En Fijón También en otros puntos De la geografía española Ese auge del running Evidentemente Hace que mucha gente Pues se plantee Correr Distancias como esta Y es importante Que todo el mundo Esté preparado Tanto que haya hecho Un entrenamiento progresivo Como que también Se hagan diferentes pruebas Para medir su esfuerzo Y saber que su cuerpo Está apto Para poder correrla Como digo Es una carrera especial Una carrera de 21 kilómetros Por lo tanto Pues hay puntos De control de tiempo Cada 5 kilómetros Y también hay Puntos de avituallamiento Concretamente También cada 5 kilómetros Hay puntos De avituallamiento líquido Y 3 puntos De esponjas humedas Para que la gente Pueda también refrescarse Durante la carrera Si bien es cierto Que hacer una maratón Es una carrera Que a nivel organizativo Es muy complejo A nivel económico También El coste de organizarla Es bastante más elevado Que cualquier otra carrera Por tanto Para poder dar el paso A que Fijón tenga una maratón Hay que hacer un estudio Muy minucioso Y además analizar El resto de maratones Que hay en España Si hacemos una maratón No puede ser Para que la corran 300 o 400 Tiene que ser Para que tengamos un volumen De gente importante Que también sea Como digo Importante a nivel turístico Y por ello Se está haciendo Un estudio riguroso Y serio Para analizarlo de verdad Por lo tanto En este momento Sería un poco Prematuro Decir Que vamos a tener maratón Y también que no la vamos a tener Por tanto Tanto iniciativas Como la que está llevando A cabo Sturvagen Con este reto Por lo cual Le agradecemos Que lo lleve a cabo Porque nos estamos Plenamente concienciados De la importancia De tomar estas medidas Como por seguir Otro tipo de planes Entrenamientos Trenadores personales O el plan Que desde el pacto Noso También fomentamos Queremos agradecer A todas las personas implicadas Que conciencien Sobre la importancia De la preparación física Y por supuesto Desear a todos los atletas Que se vayan a escribir A que puedan disfrutar De una gran carrera Muy bonita Por la ciudad de Gijón Y que sea por muchos más años Para el segundo entrenamiento De la semana Nos hemos ido A toda una pista de atletismo La del complejo deportivo Las Mestas Ya que la superficie Es perfecta Para evitar lesiones Por sobrecarga Bueno amigos Segundo día de entrenamiento De la semana 8 Vamos a hacer series de mil Las series por excelencia En el corredor de fondo ¿Vale? Instalaciones máximas Las pistas de atletismo De aquí de las Mestas Y dicho esto Toca apretar Que mirar que día más guapo hace Venga pues al lío Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos En las Mestas Cinco series de mil ¿No? Sí series Los ejercicios estos de explosividad Y tal Bueno de explosividad poca Pero bueno Las Mestas fue un poco más light Hacía muchos años Que no Que no me tocaba pisar El tartán De las Mestas Además tartán nuevo Que yo no Todavía no lo No lo estrené Ojo Es color Teja La pista es azul Me favorece Es azul ¿En serio? La del tónica no Pero miope sí La pista la vía azul Azul como el cielo Que nos está dando muchas alegrías Nunca habían tenido una pista de atletismo Y muy bien Pista muy grande Muy abierta Nunca había ido a una pista de atletismo Donde corren profesionales Parecía que volábamos por la pista De hecho estaban los profesionales Y les llamábamos mucho la atención De cómo íbamos corriendo En las Mestas hay gente Entrenando de verdad Sí, sí, sí Seguro A Eloy Bueno a Eloy se pica con todo el mundo Las Mestas es guay A mí correr en pista me gusta Porque Guay ¡Gracias! ¡Gracias! Dos libros de estos de manga Acabo de pillar dos librinos Ahí muy guapos Encima en inglés Y hay que leerlos al revés ¿Oíste? Sí No, no ¿Hay algo en la cabeza Que es peligroso? Sí, que se disfraza ¿Quién no? Jairo Los por la cabeza La minifalda Sí Bueno, no se nota mucho Pero sí Mira, no hay guillaje ¿En serio? Que se disfraza Lo dejo ahí Es un friki Jairo, si bajas de las dos horas Tienes que venir O grabar el último día Disfrazado de cosplay De lo que quieras No sé De Doraemon O de algo de eso De Walking Dead Y cualquier día Aquí monto un desaguisado De la Virgen Yo con Jairo Ya no me meto nunca más Tienes que irnos ¿Pronóstico de qué? ¿Pronóstico de minutos Que puede hacer de llegada? Vamos a bajar todos De las dos horas ¿Cómo? Menos Pedro Que anda para los perros Ya lo viste en su carrera Pedro habla De que yo intente De bajar de las dos horas Las dos horas O igual Un minuto menos Si no acabo Sí lloro Ay A mí me gustaría correr acompañado No, correrla con otro compañero Sí A mí me gustaría correr acompañado Que lo haga o no lo haga No lo sé A ver Te lo voy a decir Te lo voy a decir Voy a correrla como de grupo Imposible Porque es imposible Que sea omnipresente Y esté corriendo Con todos al mismo tiempo A mí me dijeron Hay unos tíos Que van con un globo Yo me voy a pegar al tío del globo De las dos horas Las liebres creo que se llaman ¿No? Y yo Pues no sé con quién nos van a poner Seguramente iremos con la liebre de dos horas Que por cierto es una chica Ya Es muy difícil localizarme Localizarme Vale Pues mira te voy a decir una cosa A mí hasta que se me quite el colorado de la cara Pues igual pasan tres horas Si llego Si llego solo solo Y si voy con alguien Con alguien Pero la meta Voy a estar allí Animando a todos Y esperando a todos O que me esperen todos O sea ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Sí? Los retos hacen que la vida sea interesante Y superarlos Que tenga un sentido Los chicos del Retos Turbagen Sienten como suyo este desafío Y tienen las piernas a punto Para recorrer los primeros kilómetros Los últimos Los últimos deberán hacerlo con el corazón Si quieren recorrer con los chicos Los últimos kilómetros que les quedan Recuerden que les esperamos La próxima semana en VINX Diariamente en el reto asturbagen.com Y en las redes sociales de Asturbagen ¿Ya estás lavando? Porque me metes unas liadas tú De encima de la espalda Qué gorda la tele Es real Ya me reñó mi madre Ya me he movido a enfocar Tres o cuatro veces Tal Hay muchas citaciones Siempre No puedo pensar Que ya empiezan a A decir Es que te veo borrosa Te lo juro Bueno chavales Semana 8 Semana dura Dura Vamos a definir Llevamos ya un largo trabajo hecho Vale, vale Y hoy Trabajo Fuerza Resistencia Combinando Hemos venido aquí a mi ciudad Al Parque Ferrera En Avilés Siempre hay un gracioso en el grupo Tenemos A Andrés Y Antonio Del Gijón Manos Manos Pim Pam Y nada Nos vamos a dar unos consejos Y sin más Vamos Que nos vamos Chavales Te lo cuento luego Fuera de cámara Que un pijama ganó mucho Oye, pues igual gana mucho Me quise un zorro Yo creo que la semana pasada Lo pasó peor Gustaván de que yo Sí, sí Sí, yo sé Por favor ¿Y eres otro marcasí? Melén Gracias por Dejarme cumplir este sueño Que tengo a los niños por la playa paseando Estarme con gusto No pica, dice Vengo a la modista Atacada Os quiero, nenes Esto se acaba y queda poco Hay que exprimir Y disfrutar a tope Esto queda para toda la vida Para recuerdos